hola qué tal cómo están yo soy carolina carvajal y hoy les quiero dar tres claves importantes para tener éxito en nuestra vida primero definamos éxito éxito es esa capacidad de tener equilibrio y tener paz y tener armonía en todas las áreas de nuestras vidas entonces vamos a ir al proverbio 24 dice con sabiduría se edificará la casa y con entendimiento se afirmará y con conocimiento se llenarán las recámaras de todo bien preciado y me lleva mucho la atención porque la gente siempre ha querido tener claves para tener éxito en la vida y dios no las está dando aquí dice que con sabiduría sabiduría la capacidad de decir y hacer lo correcto en el momento preciso dice que con esa sabiduría se edifica la casa ok ya edificaste tu casa ya está ahí ya están los ladrillos puestos unos sobre otros pero luego dice que con entendimiento en algunas versiones dice con prudencia con entendimiento se afirma se afirman esas bases de la casa con entendimiento se ponen tal vez las vigas principales de tu casa nosotros debemos saber que cuando no entendemos algo a mí me ha pasado muchas veces que tal vez voy escucho un mensaje que pudo haber sido muy lindo pero si yo no lo entendí ese mensaje se va a ir saliendo de ese lugar si yo no entiendo la palabra de dios si yo no entiendo lo que dios me está diciendo ese mensaje se lo van a llevar también lo habla en una de las parábolas del sembrador dice que la semilla que fue tirada en el camino y se la llevó porque no la entendió el entendimiento es súper importante aunque tú tengas una palabra escudriña hay veces que la gente siento que se queda con y la unción se derramó en el emancipado o sea se queda con estas palabras y a mí me encanta escudriñar bueno que es unción 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 significa untar unción significa pasar de un lado a otro entonces ahí yo entiendo que dios me está diciendo qué es eso que él me quiere revelar en esa verdad no te quedes con verdades a medias escudriña en las palabras porque dice que eso afirmará tu casa escudriña qué es lo que está pasando en la situación con tus hijos con tu pareja escudriña qué es lo que está pasando en tu negocio y trata de entenderlo antes de actuar es súper importante cuando no entendemos las cosas recuerda que esa semilla será robada y luego dice algo súper importante a todos nos gusta arreglar la casa a todos nos gusta la parte del disfrute y el señor dice también hey yo también tengo una clave para ti aquí dice y con conocimiento en otras versiones dice conciencia se llenarán las recámaras de todo bien preciado ah bueno ya tenemos la casa pero tú quieres llenarla con cosas increíbles tú quieres ese viaje tú quieres ese coche tú quieres compartir con esas personas tú quieres ir y disfrutar ese momento entonces dice que con conocimiento y ciencia dios habla de la necesidad que tenemos de informarnos de educarnos normalmente dios le va a decir qué hacer a las personas que están con las manos en el arado que están trabajando en su obra que dios te sorprenda con una respuesta que dios te sorprenda pero cuando estés con la mano en el arado trabajando en lo que él te mandó a hacer la biblia dice que el hombre marca su camino más dios endereza sus pasos atrévete a marcar el camino que dios te ha dicho atrévete aún a hacerlo cuando no estás seguro 100% dice que dios endereza sus pasos y entonces aquí viene él con conocimiento se llenan las cámaras de bien preciado con conocimiento estudia sobre eso que el señor te está diciendo prepárate sobre esa área que el señor te dio en tus manos nosotros tenemos entendimiento discernimiento ciencia dentro de nosotros dios no la dio busquémosla y ejercitemos también esa parte que el señor quiere que nosotros nos movamos dios no no va a usar a personas estáticas dios usa a personas en movimiento así que no olvides estas tres claves que dios nos da para encontrar el éxito primero sabiduría saber decir y hacer lo correcto en el momento indicado la segunda es prudencia es saber cuándo sí y cuándo no para poder edificar nuestra casa y la tercera es el conocimiento o la ciencia esfuérzate en saber acerca de eso que dios te ha dicho que estudies que veas que escudriñes estas son las claves que dios nos da para el éxito practicantes y y y y y y